¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a todos y a todas a un vídeo más para el canal. Estamos aquí en Clash Royale, soy Yone y gente, venimos hoy con un mazo, el mejor mazo para el desafío. Forma un mazo con el espíritu eléctrico. Chicos, vamos a ver para el juego. Vamos a pegar un par de saludos. Tenemos por aquí a Edry Ruggeri y tenemos a Walter Córdoba. Un saludito para todos y para todas, compañeros. Chicos, estamos en el desafío de forma un mazo con el espíritu eléctrico. Estamos en la cuenta grande. Como no, vamos a traer este mazo que tenemos por aquí de puercos reales con Zappi, máquina voladora, espíritu eléctrico, bola de fuego, barbarril. Tenemos reclutas reales y tenemos aula del forzudo. Problemas, chicos. Problemas es que el desafío, la verdad que como hay que llevar un espíritu eléctrico sí o sí, la gente está llevando mucho monta. ¿Qué pasa con los montas? Que vienen con estructuras, con torre Tesla, con torre Bomber. Claro, si llevas bolas de fuego, la verdad que pasar de una estructura puede llegar a ser bastante complicado. Tu mejor herramienta es la máquina voladora en vez de los puercos. En el caso que vean muchas estructuras en sus partidas, como está viendo en las mías, podrían poner un terremoto en vez de la bola. Tranquilamente. Es verdad que no mata cosas aéreas, pero por lo menos las estructuras las va a volar por los aires. Así que chicos, vamos a jugar con este mazo. Como ya saben, si tienen muchas estructuras, cambien la bola por el terremoto. ¿Vale chicos? El desafío que viene con muchas, muchas recompensas, bastante buenas también. Muchas monedas, tenemos un cofre legendario de última recompensa, tenemos un cofre relámpago, si no recuerdo mal. Y algunas recompensas más que la verdad que están bastante, bastante chulas. Así que gente, vamos con la primera partida, vamos a darle caña, vamos a ver qué nos toca contra RD Cody. Un saludito para RD, como no, un saludito muy grande compañero. Y para la isla, como no. Bueno, espero que sea de República Dominicana, compañero. Vamos a jugar el masito, bueno, de puercos con reclutas. Bueno, ya lo conocerá bastante gente este mazo. Para mí uno de los mejores, sinceramente, uno de los que más se me da a jugar. Así que contento con ello, gente. Vale, de momento vamos a ver por aquí la bolita, creo yo. La bolita puede ser bastante buenarda. Pero bueno, ahí ya aparecen las primeras complicaciones, gente. Así que con mucho, mucho cuidado. Vale, voy a traer por aquí ahora sí mi barril para que mate al mago. Porque si no, créeme que no lo va a defender ese mega caballero ni perry. Y bueno, ya que ha gastado mega, en el caso que sobreviva, mira, va a sobrevivir. Así que voy a traer los puercos, ya que se ha gastado el mega caballero, vale. Ok, vamos a gastar 3 y 1. Y el problema puede llegar a ser la bruja, vale, el counterpuss. A ver si el forzudito mete algún... Mira, por lo menos le ha dado un puñetazo, que no está mal. Vale, y de momento... Uh, se vienen problemas, eh. Se vienen problemillas por ahí, chicos. De momento, lo que estaba comentando, ¿no? Se vienen problemillas porque el leñador, créanme que con la furia y todo para la bruja, puede llegar a hacer bastante daño. Vale, de momento, bruja con mega caballero y todo. Vamos con calma, gente. Vamos con calma porque es una partida en la que tiene muchas defensas para los puercos, ¿vale? Vamos a ir con mucha, mucha calma. Porque como digo, va a tener muchísimas defensas contra puerquitos. Y eso nos va a venir bastante, bastante mal, ¿vale? Aquí simplemente vamos a defender con máquina. Mira, aquí voy a traer reclutas entonces. Porque quiero defender a mi máquina voladora como de lugar, ¿vale? Seguramente tirará el compa el mega por el lado de la izquierda, ¿vale? Ahí está. Pero sinceramente no me ha parecido un gran mega. Voy a tirar por aquí mis puercos reales porque creo que esta nota, creo no, tiene que estar seco delixir. Sí o sí. Y me traer por aquí a... Sabía que iba a tener esa carta, ¿eh? Sabía que iba a tener el ejército de esqueletos. Lo sabía. No me digas por qué. Pero sabía que iba a tener ese ejército de esqueletos, gente. Bueno, hemos hecho un buen daño por la otra línea. Así que está bien. Pero no hay que olvidarse de que tiene el compa un mazo bastante potente, ¿eh? Así que con calma. Con calma porque no tenemos tampoco un tronco. Se puede poner un tronco, ¿vale? Se puede poner un tronquito, gente. Que trae por aquí rápido una máquina voladora. A ver si se la come porque es bastante daño, ¿vale? Y ahí está. Y tiene que gastar un mago. Es mucho daño ya. Y con eso ya prácticamente podemos tumbarle torre, ¿vale? Voy a traer por aquí mi bichillo este. Voy a traer por aquí esto, chicos. Para ir defendiéndolo todo. Tenemos que llegar a matar un poco todo lo que sería... De hecho voy a traer otra jaula por si se nos complica. Que nunca se sabe. Porque el lado derecho, yo diría que aquí como una bola. Podemos llegar a tumbar a ver si se trata, ¿vale? Se recluta pega. Así que podemos llegar a tumbar esa... Esa torre, gente. El Zappi, que es el más travieso. Y ha matado a la bruja también. Así que nada, nada mal. Vale. Y ya simplemente quedaría defender que quedan 9 segunditos, gente. Y bueno, como ven, en esta partida sin bola de fuego. La verdad que hubiera sido una partida bastante complicada. Pero, como digo, si ven bastantes estructuras en sus partidas. Pueden cambiar por un terremoto. Ya que les va a ayudar muchísimo más que la bola. Si tienen estructura en los rivales, digo, ¿vale? Aún así, partida muy buena. Hemos sabido... Ya saben, no tiren los... El consejo que les puedo dar, gente. Es que no tiren los puercos a lo loco, ¿vale? Simplemente jueguen con el rival. Si el compañero sabe que va a llevarme a caballero. Si no lo saben, siempre intenten jugar al por 2, ¿vale? Saben que puede llevarme a caballero. Saben que puede llevar ese tipo de cartas. Mucho cuidado con tirar los puercos. Porque si tiran unos puercos malos. Prácticamente le van a dar la partida al rival. En el por 1, sobre todo, ¿vale? Así que mucho, mucho cuidado, gente. Vale. Parece un Lopey de momento. Lopey que también se puede jugar con el espiritillo eléctrico. La verdad que es un buen mazo. Y sinceramente, prácticamente, las partidas que juego contra Lopey. En ladder también. Suelo ganar con este mazo de reclutas. Ya que normalmente tienen cohete. Y no pueden matar sobre todo a la máquina voladora, ¿vale? Esa sería, yo creo, la definición, ¿no? Por decirlo así. Vale, voy a traer esto rápido. Para que no nos pegue o nos pegue lo menos posible. Eso, ok. Y ya tenemos la defensa para la siguiente del barbarril, ¿vale? Esa es el rollo que nos va a ciclar muy rápido en este matchup. Y hay que tener mucho cuidado, gente. Vale, vamos a pegar la máquina dos golpes por ahí. No me quejo, sinceramente. No me quejo para nada. Voy a traer rápidamente aquí los zapis. Vale, tiene príncipe oscuro también, ¿eh? Mucho cuidado. Mucho cuidado, chicos. Porque tiene príncipe oscuro también. Vale. Va a tirar un tronquito por ahí. Lo va a defender fácil. Y ahora, como digo, mucho cuidado. Porque tenemos que defender esto por aquí. Pues va también a tirar aquí el barbarril que viene por detrás. Genial. Vale. Problemas. Problemas que no hemos gastado la vida en elixir. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado. Voy a traer por aquí la bola. Ya que le vamos a dar al tesla y a la princesa, ¿vale? Y bueno, le hacemos gastar seguramente algo más en elixir. Porque ahí está un tronquito, por ejemplo. Y bueno, mira. Aun así el recluta pega un poquito. Está bien, ¿eh? Está súper bien porque hemos hecho bastante daño. Y le hemos obligado a defender. Que eso es súper importante. Yo, por ejemplo, no hago los puercos reales en el por uno. A no ser que vea una oportunidad demasiado clara, ¿vale? Chicos. Demasiado, demasiado clara. Tengo que verlo para tirar puercos reales. Con eso se los digo todo. En el por uno, digo, ¿eh? En el por uno. En el por dos sí es verdad que ya se puede jugar un poco más con el daño también, ¿vale? Pero en el por uno, chicos, yo lo que les recomiendo es eso. No se vuelvan locos sobre todo con los puercos reales. Que es una carta que vale 5 de elixir. Y si se quedan sin él, sin esa carta, pues quieras o no, le va a perjudicar bastante. Vale. Vamos a tirar por aquí esto. Muy buen predil de la bandida. Bueno, de la princesa, perdón. No sé si lo hizo Adred, el compañero. Pero aún así lo ha jugado bastante bien. Vale. Se le muere igualmente. Así que no pasa nada. Vale. Y voy a tirar esto por aquí, chicos. Ahí está. Porque sabía que iba a tirar aquí el barril a un lado. Que no nos estaba tirando el compañero. Voy a tirar por aquí la bola. Y simplemente vamos a ir haciendo daño en torre. Sabemos que tiene bastantes herramientas. Así que muchísimo cuidado, gente. Recluta desde la parte trasera. Cuidado ahora porque se va a venir un combo ahí de princesita con todas sus cosas. Ha tirado las dos cosas por el mismo lado. Sabiendo que no tenía bola, ¿vale? Sabiendo que yo no tenía bola en este caso. Voy a tirar esto por aquí para que llegara a defenderlo. Bastante sencillo. Vale. Y vamos a tirar ya nuestros zapis aquí, chicos. Porque, quieras o no, se nos va a complicar la partida. Ahora, porque ya estoy viendo el percal. Y es que no, no... O sea, está tirando buenas torres. La está tirando mucho, mucho combo. Ahí la máquina voladora, como digo, en los mazos de Love Bay. Suele complicarles la vida muchísimo. Ya ven esa máquina que está pegando ahí desde hace 90 años. Y eso, pues, nos puede dar la partida prácticamente. Así que me encanta. Me encanta que haya pasado esto. Vale. Máquina voladora por ahí también pegando un torre. La princesa que, pues, va a morir aquí de bola. Y prácticamente esto está ganado, chicos. Con la bolita esa vamos a ganar esta partida contra Atomic. F2P. Un saludito para ti, compañero. Y como ven, contra Love Bay, normalmente el mazo suele ir bastante, bastante bien. Así que es un mazo también que tenemos a favor, ¿vale, chicos? Vale. Vamos con la siguiente partida que van a ser 2.000 moneditas más. Vamos a jugar contra Teca. A ver qué nos guía nuestro compañero. Buena suerte, compa. Y vamos a jugar contra Teca. Vamos a ver. Vale. Mazos con lo que se puede complicar el rollo, chicos. Sinceramente, contra Montapuerco. No por el Montapuerco en sí, sino por la estructura, ¿vale? Por la estructura que normalmente ya, como digo, te suele fastidiar bastante que lleve el compa una estructura. Así que normalmente suelen ser partidas bastante reñidas, ¿vale? Aún así, se le puede ganar. Se le puede ganar. Pero, sobre todo, tu aliado más grande va a ser la máquina voladora, sin ninguna duda. Así que tenganlo mucho, mucho en cuenta, gente. Vale. No sé qué nos puede llevar el compañero. Sinceramente, estoy un poco loco. Así que voy a traer por aquí el barbarril simplemente. Y vamos a intentar... Vale. Aquí voy a traer simplemente una bolita de fuego. Perfecto. Para que no nos saque tantos puerquitos. Aunque nos va a sacar un par de ellos. Y lo vamos a dejar, ¿eh? Vamos a comernos el daño. Sé que es bastante daño, ¿vale? Sé que es bastante, bastante daño. Pero lo vamos a dejar, chicos. Voy a traer por aquí reclutas de la parte trasera. Vale. Y ya tiene bruja madre, megasbirro. O sea, que podría llegar a ser noble. Podría llegar a ser noble tranquilamente. Vamos a ver si tiene bola. Si es noble porque lleva pescador. A ver si nos tira la bola aquí al bichillo. A la máquina voladora. No lo va a hacer, ¿eh? No va a tirar la bola aquí. Pero bueno, así su bruja madre muere. Y eso me pone contentísimo. Vale. Y se ha guardado la bola perfecta, ¿eh? Ha jugado muy bien el compa. Porque ahora ya tiene la bola para los puercos, ¿vale? Así que la verdad que lo ha jugado bastante bien. Está jugando con mucha calma TK. Pero bueno, ahí se va a comer el daño de la máquina. Así que por mí, genial. Muy buen daño aquí. Vale. Lleva noble. Ahí está el noble. Vale. Noble que tenemos que ya ir tirando por aquí mis puercos. Tenemos que irle presionando ahora. Ya que se va a quedar sin elixir prácticamente. A ver si nos tira la bruja. Vale. Ahora mismo no voy a gastar la bola. Yo solo puedo gastar la bola en cuanto vea la brujita, gente. Vale. Y él sí que tiene bola también, ¿vale? Él tiene bola. Así que mucho, mucho cuidado. Porque este matcha va a ser un matcha bastante complicado, gente. Vale. Vamos a tirar por aquí. Aquí recluta. Perfecto. En el momento que veamos a la bruja hay que tirarle bola sin dudarlo. Vamos. Ni un segundo. Ahí está. Mira. Aquí voy a dudarlo porque creo que la ha tirado mal. Vale, vale, vale. Y eso sí que me llega a gustar bastante, chicos. Porque aquí muchísimo daño. Se ha dejado la bola de fuego. Así que ahora muchísimo cuidado con los puercos del otro lado, ¿vale? ¿Por qué digo que no? Mira, aquí el compa está flipando, ¿eh? El compa le hemos hecho la 12-13 y se ha quedado loco, ¿eh? Le hemos hecho la 12-13, compañero. Te has quedado loquísimo. Buena bola, pero se queda viva la máquina voladora con todo. Y ahora pues te tiraré unos puerquitos aquí en medio. Y bueno, prácticamente te la lío, ¿no? Vale, puerquitos por aquí que la verdad me van a hacer bastante buenardo. A ver si la... Uf, es que el megavirro muere. Increíble, increíble. Qué bien jugado. El megavirro muere a manos de nuestra máquina voladora. Con el sapi y esto va a ser tres coronas, compañero. Hemos jugado bastante bien contra este compañero teca. Como digo, contra noble también suele ir bien el mazo. Sobre todo contra este noble que no tiene el príncipe oscuro. Cuesta mucho matar a los reclutas. El pescador solo pesca a un recluta. No puede pescar, por ejemplo, a un peca o a un megacaballero. Cosas así. Y la verdad que este mazo va bien, muy, muy bien contra noble. Por lo tanto, es un mazo, como digo, que suele ir bien contra casi todo. Por eso se los recomiendo demasiado, chicos. Vale, vamos a jugar la última partida que nos haga el cofre legendario. Y ya saben, gente, si les ayuda el mazo y les gusta el vídeo, dejen un pedazo de like por ahí. Que se los voy a agradecer en el alma, chicos. Vale, vamos con la última partida. Vamos a jugar contra... A ver, ¿contra quién jugamos? Contra nuestra compañera o nuestro compañero Ali. O Ali, que no sé si lleva tilde, si no. Porque ya saben que aquí en Clash Royale las tildes se las comen bastante. Puede ser Ali o Ali de Alicia o lo que sea, ¿no? Vale, vamos a tirar por aquí la máquina voladora. ¿Puede que lleve el compañero un golem? Podría ser. Porque, hombre, con bruja, la verdad que poco... Ostras, un noble. Vale, vale, vale. Me gusta, ¿eh? Me gusta el compañero. Me gusta cómo piensa este compa, ¿eh? Me gusta cómo piensa este compa. Vamos a tirar por aquí esto rápido. Necesito matar rápidamente aquí al noble. Vale, se ha dejado bastante el Ixir, chicos. Con la brujita, con bastantes cosas. Así que vamos a tirar por aquí los puercos, ¿vale? Buah, tiene bruja también. Vale, y el Ixir del compañero noble. Bruja nocturna, bruja normal, princesa. No sé, llámame loco. Pero vamos, que el compa tiene el Ixir para rato, ¿eh? Wow, venga, amigo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, compañero? ¿Qué es esto? ¿Qué me estás contando? ¿Qué es esto, compañero? ¿Qué me estás contando? Van a entrar por aquí una muy buena bola, creo yo. Uf, y... Uf, uf. Problema, gente, ¿eh? Problemillas con el Patricio, porque eso va a hacer muchísimo daño. Voy a traerlo todo, voy a traerlo todo, porque es mucho daño. Vale, me acabo de quedar. Esto es un mazo totalmente random, está clarísimo, ¿no? Por si alguien tenía dudas, esto es un mazo random, ¿vale? Esto es un mazo totalmente random. Pero bueno, si alguien tenía dudas, chicos, esto es un mazo random, ¿eh? Vale, vamos a tirar por aquí ahora los... Probablemente los recluta, gente. Más que nada, para matar a la... A ver si podemos llegar a matar a la princesa. No, no. Ah, sí, sí, sí que la podemos matar, vale. Está bien. A ver si eso hace bastante daño. Mira, aquí se va a dejar un bichillo de estos, un golem bastante malardo. Así que vamos a ver si ahora podemos remontar, porque vaya inicio de partida. También es verdad que, como digo, el compa lleva un mazo tan random que me acabo de quedar loquísimo, ¿eh? Vale, vamos a tirar ahora los puercos por el otro lado, solos, ¿vale? Directamente vamos a tirarlos solos por el otro lado. Porque este lado, claro, este lado tenemos un combo bastante buenardo, ¿vale? Así que vamos a ver si podemos llegar a tirar por aquí magia, ¿no? Vale, eso por aquí, la máquina que se va a encargar de la... Quería que matara a la bruja antes que nada. Pero bueno, es lo que hay. Ok, ok, ok. Vale. Ah, es verdad que tenía noble. Ya no me acordaba ni que tenía noble, gente. Ya no me acordaba ni que tenía noble el compañero. Vale, esto por aquí. Vamos a tirar rápidamente aquí un bichillo. Perfecto. No me acordaba ya ni que tenía noble, gente. Vaya mazo que lleva el compañero, por favor. La virgen. Vale, vamos a tirar bola por ahí. Perfecto. Vamos a tirar por aquí rápido nuestro... Yo creo que nuestro... Vale, el compa. Tenemos el mismo elixir. Pregunto, ¿eh? Pregunto porque es que me da que no, ¿eh? Me da que no tenemos el mismo elixir ni de broma. Vamos. Vale, vamos a ver a hacer que no nos pegue tanto el bichillo ese. Perfecto. Vamos a tirar por aquí rápido mis reclutillas. A ver si la princesa puede morir ya. Y sería la verdad que bastante bueno que muriera. Vale. Vamos a tirar la bola de fuego por aquí. Perfecto. Y ahora sí que tenemos que tirar rápidamente los cuerpos, chicos, a esta línea. Porque si no, créanme que esto no lo va a ganar ni perry, ¿eh? Esto no lo gana ni perry en el caso que... Vamos a tirar esto por aquí. Los puerquitos van a pegar bastante el torre. Y vamos a ganar esta partida. Que la verdad que... Bien jugado, compañero. La verdad que nos la ha complicado hasta el final. Vaya mazo del compa. Es que, a ver, no me esperaba. Ni un patricio, ni un noble. En el mismo mazo. Una bruja normal. Bruja nocturna. Princesa, valquiria. No entendía nada. Y por eso, la verdad que me cogió embraguilla. En las primeras... En los primeros momentos de la partida, ¿vale? Por eso recomiendo, chicos, que no usen el mazo a la ligera. Sobre todo los puercos reales. Porque, como digo, se pueden quedar bastante vendidos. Si el rival lo juega bien, ¿vale? Vamos a ver qué nos toca en el cofre legendario. Y mira, un comodín. Un comodín, perfecto. Porque así podemos elegir la carta que nosotros queramos. Perfecto. De 10 pasamos a 11-20. Así que, perfecto. Comodín por ahí. Y vamos a acabar este desafío. Que la verdad que me ha gustado mucho jugarlo. Me ha gustado muchísimo, muchísimo jugarlo. Tenemos forma de un mazo con el espíritu eléctrico. Gente, 3 días, 19 horas. O sea, que va a durar 4 días. Jueguen este mazo que para mí es el mejor que hay en todo el torneo. Y sinceramente, luego vendremos con desafío de mazo duplicado. Que también trae muy buenas recompensas, como ven. Otro token legendario. Otro comodín, perdón. Y 10.000 monedas de premios finales. Brutal. Chicos, espero que les haya gustado el vídeo. Les dejaré por aquí el mazo para que puedan copiarlo. Pero reclutas con puercos es el mejor mazo para el desafío. Así que espero que puedan pasarlo. Y que no tengan que reiniciar con gemas, chicos. Gente, nada más. Si les ha gustado el vídeo, ya saben que me pueden dejar un pedazo de like por ahí. Para que me apoyen. Para que me apoyen un montón, perdón. Y también suscríbanse. Que me apoyan muchísimo. Y es totalmente gratis. Y activen campanita para no perderse ninguno de los vídeos. Mañana venimos con mucho más. Así que chicos, los espero a todos en el canal. Un saludo para todos y nos vemos en el siguiente vídeo.